Vamos a charlar con el Yagui Forestelo, que está del otro lado, que tiene la amabilidad de atendernos y es el técnico, por supuesto, de Alvarado de Mar del Plata, que trabajó hoy por la mañana y que es el próximo rival de Quilmes el próximo día sábado. A Yagui lo conocemos mucho. Los que tenemos algunos años de profesión, como lo que estamos acá, lo hemos sufrido como jugador. El periodismo partidario de Quilmes lo sufrimos. Lo hemos sufrido, lo hemos molestado cuando era jugador para llamarlo y decirle ¿Te hicieron algún ofrecimiento de Quilmes? Porque muchas veces no en todos los mercados de pase de Quilmes y muchas veces estuvo con chance también de ser técnico de Quilmes. Ahora hablamos con él, pero como técnico de Alvarado. Hola Yagui, el Turco llaman de FM Sur, junto con Gonzalo Figueroa te estamos saludando. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, buenas noches. Bueno, si no te llamábamos de una forma, te llamábamos por otra. Y bueno, después pasamos a esta nueva función. Pero bueno, está bueno que todos sigamos conectados, trabajando del fútbol, tratando de disfrutar esta pasión. Así que bueno, lo felicito a ustedes por tanto tiempo dentro de lo mismo, ¿no? Por supuesto. Bueno, bueno, ¿cómo está Alvarado? Porque te tocó agarrar el equipo en un tramo del campeonato con dos entrenadores que ya habían pasado, esto significa siempre un desafío, significa trabajo. Todos vivimos de nuestro trabajo, pero un equipo que durante un campeonato y en un fútbol argentino histérico que tiene que salir a buscar tres entrenadores en un año no es que estás yendo a un equipo donde todo sale bien, donde todo está bien. A esta altura y con muy poquito de campeonato por delante, ¿cómo está Alvarado, Yagui? Bueno, hoy más que nada tranquilos, entendiendo obviamente yo como entrenador y igual que los colegas que les tocó pasar por este lugar lo mismo, el fútbol es así. Ya sabemos la regla del juego a partir de que llegamos a una institución, a veces sale bien, a veces no tanto. La verdad que estamos enfocados en darle solidez, estamos enfocados en dar tranquilidad, estamos enfocados en sumar, acomodarnos desde, digo, de la base lógica de atrás para adelante. Hemos mejorado, a veces nos ha tocado justamente perder por la mínima algunos partidos que creo yo que merecía mucho más el equipo. Pero bueno, vamos con la base de que siete partidos nos han convertido solamente cuatro goles, tenemos una materia pendiente de convertir mucho más, el equipo se ha encontrado más tranquilo en los últimos partidos. Tanto en el empate con Chicago como en el otro día ya fue diferente. Fue notorio que 45 minutos de ambos partidos fuimos superiores al rival. Después en otro hemos seguido insistiendo sin tanta claridad en la idea, pero hemos insistido y el otro día hemos resistido bien un segundo tiempo, una cancha totalmente difícil que la del club, la de Maipú, por supuesto. Pero bueno, después tranquilo, estamos enfocados en sumar, en generar, a ver, lo lógico y lo necesario como para continuar esta etapa final del torneo y terminar con, bueno, con tranquilidad sobre todas las cosas. Yagi, vos sabés que repasábamos, hablábamos ya hace un tiempo y es tema aquí normalmente del fútbol argentino, ¿no? Muchos habló de estos nuevos formatos de torneo que tienen un montón de equipos, por ejemplo en la B Nacional, que son un montón de fechas, pero que se hablaba de esto va a cuidar un poco más el cargo del técnico. Y la realidad es que me da la sensación que todo lo contrario, y me da la sensación que cada vez hay menos paciencia en base a los resultados, se exige mucho en poco tiempo. ¿Estás de acuerdo con la realidad que vi hoy? Y hablo de la categoría pura y exclusivamente, de la B Nacional. Yo creo que nos toca todo. La categoría no está exenta de todo lo que se vive en las otras categorías tampoco. La sociedad nuestra está de esta manera, tenemos que aprender, nosotros los entrenadores la hemos aprendido a vivir de esta forma. La verdad que no es cómoda, no genera, digo yo, situaciones de tranquilidad, y nosotros nos acostumbramos también al sistema. Salimos de acá y nos vamos para allá, y llega un momento que vos lo tomás, no digo con naturalidad, pero sí es la lógica. Entonces, siempre, a ver, está basada en la misma situación, descomprimen por un lugar, para que el otro reaccione o responda a otras necesidades, y a veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con la tranquilidad general, la tranquilidad general, es decir, de aportar todo junto, todo lo necesario como para que un grupo de futbolistas le vaya bien, para eso tenemos que estar consolidados todos, yo diría dirigencia, de alguna manera hinchas, de alguna manera cuerpos técnicos, de alguna manera el ambiente de trabajo que hay a tu alrededor, en una estructura de institución, y para que los jugadores respondan. O sea, hoy es todo tan rápido como es, hemos cambiado tanto para, en esta vida veloz que tenemos todos, yo lo tomo como ejemplo a mis hijos siempre, que son adolescentes, por supuesto, digo, bueno, o te ayornás, o te adaptás, o bueno, o te tenés que dedicar a otra cosa. Hoy a los 51 años, yo ya tomo las cosas de otro lugar, trato de enfocarme en, no sé si en hacer docencia, pero sí ejemplificar con el error, con lo que crecí, con lo que evoluciono, a partir de que las cosas no salen tan bien, porque es cuando uno aprende, y tratar de aportarlo en momentos difíciles como esto, y genera tranquilidad, y no desesperarme ni por sumar los tres puntos, y no desesperarme si un resultado no es tan positivo, esa es la realidad. Tampoco me emociono tanto, como cuando gané la final 5 a 1 con San Martín, y ni grito los gols, y toda esa situación, porque ya pasa por otro lado, es un trabajo, la verdad, que bueno, que hay que tener paciencia, tranquilidad, ser perseverante, bueno, todo lo que nos enseñaron de chiquito, pero aparte de todo eso, tener cintura, es así. Y hablando de tu Alvarado, pero también de la categoría, ¿se puede jugar mucho más al fútbol de lo que se jugaba cuando vos eras jugador, por ejemplo, en la categoría? Entendés que hay otro tipo de ideas, otro tipo de técnicos, pero también de futbolistas, que se animan a otras cosas? Yo creo que hoy todos los entrenadores hemos potenciado nuestras posibilidades de hacer docencia. Después del fútbol sigue siendo el mismo en todo momento, o sea, el del 2001, que nosotros tuvimos la posibilidad de jugar una final, o sea, tomó referencia a Kilme, tomó la referencia a Banfield, en aquel momento, veíamos, no sé, el gran Kilme del Chulo Riboyra, veríamos el gran Banfield de Mané Ponce, que hasta el día de hoy recordamos los nombres, hasta el día de hoy recordamos todo de cada partido. Totalmente. Era así antes, devoraban mucho más los jugadores en irse a la institución, las cosas se conocían diferentes, necesariamente, si había, había cambio de proyecto a mitad de camino, no había tantos cambios de proyecto a mitad de camino, cuando te iba a referencia a los técnicos, y hoy por hoy es todo más urgente, hoy todos los chicos a veces llegan rápidamente, o sea, hoy se modifican los planteles constantemente, es una locura total, y entonces pensamos que vamos a pelear en un torneo y de repente te encontrás con que no es así, y a los diez partidos ya te perdiste hasta la posibilidad, ya no nos alcanza más al resto, porque hoy no solamente el que va arriba te genera inconvenientes, sino también el que va último en la tabla o la mitad de la tabla somos todos parecidos y todos somos parejos y la verdad que no es tan fácil, yo creo que hoy por hoy se le da más herramienta al futbolista, y yo creo que hoy por hoy también los futbolistas a veces tienen muchas posibilidades de recambio, entonces es tan difícil llegar a una etapa de convencimiento total, porque ellos, bueno, si no tienen un buen proceso durante seis meses ya tienen la posibilidad de cambiar de institución, y entonces digo, es difícil generar sentido de pertenencia, compromiso total, cuando las posibilidades son tan, os digo yo, más fáciles que antes, nosotros antes para generar un contrato de 2 con 50 y llevarlo a 10, teníamos que hacer 28 goles, hoy ya no es así, ha cambiado, yo digo para bien, o sea, en la urgencia para bien, para la mayoría, pero no para nosotros, que estamos en una situación de examen constante, de fin de semana a fin de semana, pero bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que sacarle lo mejor a cada uno de nuestros futbolistas lo más rápido posible, llevarlo al campo de juego, por supuesto, porque si no es todo viri viri, ni la verdad que no alcanza con eso, así que bueno, estamos en eso, en etapa de consolidación, digo yo, de docencia, a esta edad a la que tengo, y no me tomo con desesperación nada, ni cuando me agarro una continuidad de resultados favorables, ni lo otro cuando es negativo. ¿Creció el viri viri en el futbol? ¿Cómo? ¿Creció el viri viri en el futbol, ya que mencionaste... No, es que a veces, es que a veces nosotros queremos de alguna manera contarles a todo el mundo que estamos haciendo ciertas cosas que bueno, que no se ven reflejadas a veces, no sé si viri viri, pero si es información, ustedes nos permiten generar mucha información hacia afuera, o a veces de las instituciones les llega demasiada información, o información que es válida para todo, pero bueno, a veces no alcanzamos a completar con tiempo lo que realmente hacemos o lo que hablamos con lo que tendríamos que resolver, es así. Entonces, bueno, es difícil, el fútbol es difícil, por eso de que mantenerse calmo, tranquilo, ir día a día, como te lo permite a nosotros como entrenador. ¿Cómo imaginás el encuentro? Te lo consulto porque aquí en Quilmes lógicamente está la necesidad de salir a buscar tres puntos porque matemáticamente la tiene muy difícil para meterse en el reducido. ¿Cómo lo imaginás vos? Más allá de la situación en este caso de necesidad que tiene Quilmes o al igual que nosotros desde otro lugar del torneo, yo creo que la idea de Gastón es más que clara, sabemos que va a proponer, sabemos que va a venir por su idea que va más allá del condimento de las necesidades de las instituciones. Yo voy a proyectar desde mi lugar mi tranquilidad, mi parte o mi entender de cómo tengo que jugarle a un equipo de Gastón y después, bueno, Dios dirá lo que pasa en la cancha, después no dependemos de nosotros, una vez que empezó el silbato nos podremos ordenar, podremos hablar, pero ya empezó y bueno, es el momento de los futbolistas, es el momento en el cual la idea de un equipo o de otro se va a ir reflejando a partir de las buenas cosas vayan saliendo a favor de un equipo o del otro. Sé que va a ser un partido abierto de parte de ellos, más que claro tengo eso, porque entiendo que su entrenador es su forma y bueno y habrá que trabajar y habrá que estar atento y habrá que consolidar un equipito corto como para no generar demasiadas posibilidades o espacios muy grandes y después veremos veremos cómo continúa todo eso, ¿no? Quilmes no tiene a Kevin López un volante centro con características más de juego que de recuperación y probablemente juegue Lamberti aunque no está confirmado pero digo ¿te cambia mucho la mirada de Quilmes con esta variante que surge para el partido? No, la verdad que yo hago mucho hincapié en lo que nosotros podemos implementar como equipo corto como equipo sólido obviamente que entiendo las características de uno y de otro o sea va a entrar un experimentado un tipo con oficio que maneja los tiempos de un partido con otro que tiene dinámica que tiene buen pie que bueno que que verticaliza bien el juego que agiliza todo lo que tiene a su alrededor la verdad que los dos tienen un condimento diferente pero realmente valen la pena los dos son dos jugadores uno que está proyectando su futuro y lo está haciendo perfecto y el otro que tiene una experiencia muy válida muy importante en lo cual digo yo que que va a jugar con tranquilidad por su experiencia entonces no me cambia si entiendo la forma y la dinámica de uno y la dinámica de otro y entiendo el oficio de uno para cuidar bien su lugar y entiendo la dinámica que a veces no le permite el oficio del otro como para para otras cosas por supuesto o sea pero después de ahí la verdad que que lo importante de Quilme está en un juego relacionado al equipo en general está trabajado preparado en la semana entonces entiendo desde ese lugar Yagui un abrazo grande gracias por este ratito gracias por esta linda charla futbolera Dios mediante el sábado andaremos por allí por Mar del Plata y bueno y esperemos que haya un buen un buen partido de fútbol te mandamos un abrazo un abrazo reiteramos este agradecimiento por charlar con nosotros un abrazo grande muchachos hasta luego el Chagui forestelo